Bueno, Sandro Fabián, el héroe del partido, ¿qué nos puede decir sobre eso? No, tú sabes, tratando de conectar un buen picheo, contentísimo por lo que pasó y creo que el resultado de hoy queda mucho que decir, que queda mucha pelota. ¿Qué lanzamiento fue que bateaste? Un slider. ¿Estabas despegando el slider? Es que sí, pues ya lo había visto anteriormente, ya sabía el picheo que tenía y eso fue lo que fue buscar el home play, gracias a Dios lo tiró y pudimos hacer un buen contacto. ¿Tú entiendes que a partir de esta victoria todo va a cambiar para los leones del escogido? Sí, lo que te digo de verdad es que sí, las víbras que se vivieron hoy en el crujado fueron cosas positivas y en verdad que de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Fran, Samir Reyes va a entrar a jugar con los leones del escogido, ya Otto López también, entre otros jugadores, incluso Franchi Cordero estaba viendo el partido y dijo que en dos semanas entraba. ¿Qué puedes decir sobre todo eso? Nosotros estamos esperando con ansia que puedan apoyar al equipo, yo sé que ellos tienen mucho para dar y sé que van a apoyar mucho al equipo. Un mensaje a tu fanaticada para finalizar. Sigan viniendo y sigan apoyando, que todavía falta mambo.